Que detallazo Va a mensajear con la muerte Una con siete chinos que de retrato trae Al señor de la montaña de los drones y demás Cuernos del diablo, tomando a mi seguridad Viejo lobo enverguiza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y me gorrita del bar En la sangre traigo el setecientos uno Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mafiado pues no somos culos Cuajo perfil es a balones y se le extraña No sé pues nunca se le olvida Del hijo ya somos del hijo y morimos Y con el corridor del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero así es esto Y con el corridor del ángel azul Y con el corridor del ángel azul La finichera enseguida y hay que brincar Me enamora el dinero, quiero chero y quiero más Cuernos del diablo y un comando con mi seguridad Viejo lobo enverguiza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y me gorrita del agua En la sangre traigo el setecientos o no Me rega de uno pues vengo de uno Siempre maquiados cuando somos culos Bajo perfil el chavalón y se le extraña Un rey ser que nunca se olvida Bélicos somos, bélicos morimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Los pecados no haces esto Le pido perdón a mi Dios 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 Le pido perdón a mi Dios